¿Dónde? ¿Dónde estás? Que no te encuentro, te estoy viendo y no entiendo tus sentimientos Ya no puedo estar contigo de esta manera Con la duda de que me quieras o no me quieras Y es que tú no me quieres Y es que tú no me quieres Soy el tonto que prefieres que lo tomas y lo dejas cuando quieres Y no te encuentro, mi alma, porque ni tú misma sabes dónde estás ¡Ay, llama! Y es que tú no me quieres Y es que tú no me quieres Soy el tonto que prefieres que lo tomas y lo dejas cuando quieres Soy el tonto que prefieres que lo tomas y lo dejas cuando quieres Soy el tonto que prefieres que lo tomas y lo dejas cuando quieres Soy el tonto que prefieres que lo tomas y lo dejas cuando quieres Soy el tonto que prefieres que lo tomas y lo dejas cuando quieres Gracias por ver el video.